Hola, estamos aquí en la primera jornada 2.6 de B de Tecnología Estética y estoy con uno de mis maestros, uno de los tres cirujanos en el mundo que mejor he visto a operar en la jornada de Dr. Orestes Fernández y quería hacerle una pregunta, quería preguntarte, ¿cómo se hace? ¿Tiene una carrera con tanto éxito, con unas operaciones, con tus resultados que tú tienes? ¿Cuál es el tiempo? O sea, la forma de lograr éxito, de lograr toda la vida es sacrificio y esfuerzo. O sea, no hacemos sabiendo literalmente cuando llevamos unos dos años de experiencia ya somos los más grandes, no. Esto se lleva mucha lluvia, muchos años por medio de trabajo, de sacrificio y de tratar que se haya pasado lo no posible, sobre todo porque hay un equipo que te apoye, que te ayude y te ayude. Bien, seguimos esta sesión de tarde, que será croncita. Y además, eres mi amigo.